Bien, respecto a la modalidad de psicoterapia online, hoy por hoy la tecnología nos permite poder emplear este tipo de abordaje terapéutico en forma muy sencilla, a través de un dispositivo. Uno solo tiene que bajarse a algún dispositivo para poder comunicarse, se puede hacer a través de una videollamada, utilizando Skype o WhatsApp inclusive, y podemos directamente actuar terapéuticamente con el paciente sin que tenga que asistir al consultorio. ¿Cuáles son los beneficios? El paciente no tiene que moverse de su casa, por lo cual ahorra tiempo, ahorra dinero. También la comodidad de quedarse en su casa o poder hacerlo hoy por hoy a través de un dispositivo, como puede ser una tablet, el celular, la computadora, para poder conectarse con el terapeuta. Algunas de las desventajas de esta modalidad tienen que ver con el tema de, básicamente, que quizás la relación se torna más fría que cuando uno tiene un contacto cara a cara. La comunicación física, lo que tiene que ver con la comunicación del lenguaje del cuerpo y el acercamiento del terapeuta también al paciente desde otro lugar, no se puede realizar como se haría, por ejemplo, en una terapia presencial. Pero tiene muchos otros beneficios, por ejemplo, para la gente que vive en lugares pequeños, donde toda la gente se conoce, ir a un terapeuta, si uno vive en algún lugar pequeño, en una provincia o lo que fuera, ir a un terapeuta donde quizás uno se cruza a la persona, genera muchas veces mucho prejuicio, mucha inhibición. Entonces, consultar un terapeuta online es una posibilidad. También para las personas que tienen dificultad para movilizarse, es una buena posibilidad de asistir y poder recibir la asistencia que uno necesita a través de esta modalidad.